Leyenda de un jinete llega a los pacientes sal Cumpliendo la condena de frustrar la eternidad Por traicionar en vida lo que fue su gran amor Sembrando llantos y dolor en otro corazón Detrás de aquel jinete galopando sin cesar Jinetes celestiales la trataban de alcanzar Sus ojos negros tenían brillo de metal Sus ojos eran negros con brillo de metal ¡Y el día hoy! ¡Y el día hoy! Y niente por el cielo va, ya se detendrá Detrás de aquel jinete van diablos en tropez Que gritan y castigan sin descanso su corte Son tantos los amores que en su vida traicionó Que nunca encontrará perdón En otro corazón Pusieron rosas rojas en memoria de su amor El cielo está entendido con un bello resplandor Y ya la enamorada la ha sabido perdonar Y ahora él podrá por fin descansar Y niente por el cielo va, no se detendrá Y niente por el cielo va, no se detendrá Y niente por el cielo va, no se detendrá Y niente por el cielo va, no se detendrá